¿Qué pasó? Muy buenas, bienvenidos al capítulo 8 de Pokémon Rojo Fuego Hardlock. Primero de todo, quiero pediros un like. Si os gusta la serie, si os está gustando todo esto, dejar un like. En este capítulo, la meta de like vuelve a ser 10 likes. En el momento en el que el vídeo llega a 10 likes, desbloquearemos el siguiente, ¿vale? Por lo tanto, todo el mundo que le guste la serie, a dar un buen like. Y, por supuesto, si os gusta, ya sabéis, suscribiros al canal. Dicho esto, vamos a empezar. Vamos a mandar a Magregor a la caja de los muertos. Y vamos a cambiar a... Magregor... Por el Pertur. Habíamos decidido quedarnos con Magregor en lugar de con el Pertur, pero... Oh, destino. Finalmente vuelve el Pertur a nuestro equipo Pokémon. Supongo que serán cosas del destino. Me duele mucho este cambio. Sobre todo porque lo tengo que mandar a la caja de los muertos. Ahí tenemos a Magregor y al Pertur 1. Las dos vidas que hemos perdido hasta ahora. Vale, darme un segundo que cambio el overlay, ¿vale? Y lo dejamos hecho. Vale, gente, ya está cambiado el overlay. Por lo tanto, ya tenemos ahí a nuestro querido Pertur. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Let's go. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Me parece que si no me equivoco, ya nos toca contra la líder Misty. Entonces, contra la líder Misty, ya sabéis. Necesitamos mucho, mucho, mucho a Cogoyo. Mucho. ¿Qué pasa? Que hay dos nadadores antes de Misty. Por lo tanto, podría ocurrir que subiera de nivel. Cosa que no quiero bajo ningún concepto. Por lo tanto, vamos a poner de nuevo la tabla de tipos. Y voy a ver si por casualidad con algún otro Pokémon podría hacer algo. Vamos a verlo. Vale, tipo agua sufre contra eléctrico. No tengo contra planta solamente, tío. Vale, bueno, pero le puedo meter con psíquico. A ver, el tipo agua es útil contra fuego, contra roca y contra tierra. Vale. Pues fijaros. Voy a subir al 21 y en el momento que Cogoyo suba al 21, empezamos con otros Pokémon. Seguramente Caterpie sea el elegido. O sea, Caterpie... Butterfree. Vamos allá. Gimnasio de la líder Misty. Chicos, vamos a ello. Hola, aspirante al título. Un consejo. La líder Misty es profesional y usa Pokémon acuáticos. Puedes absorber toda su agua con los Pokémon de tipo planta o dejarlos hecho polvo usando un Pokémon de tipo eléctrico. Vamos allá. Es que quiero enfrentarme a ellos realmente, ¿sabes? Splash. Soy el primero al ataque. A ver, igual si veo... Fíjate, si veo que voy a subir de nivel muy fácilmente, igual. Me enfrento a Misty y luego ya peleo contra ellos. Pero es que es una oportunidad para subir de nivel, ¿sabes? ¡Horshi! Vamos, Cogoyo. Vale. Látigo Cepa. Perfecto. Muy bien. Muy eficaz. Horshi enemigo se debilitó. 283. Vale, puedo pelear contra Sheldr. No quiero cambiar de Pokémon. Y otro látigo Cepa. Lo mando para el suelo. Perfecto. Sheldr enemigo se debilitó. 331. Vale, me quedo al límite. Al límite. Vale, ¿qué Pokémon tiene la chica esta? Tiene un Goldeen la siguiente. Nivel 19. ¿Qué hago? ¿Me peleo con Misty de primeras o qué? No creo que me deje, ¿verdad? Se me va a interponer esta piba. Yo creo, ¿no? Sheldr nivel 19. Lo intento con Capullo. A ver, ¿qué pasa? Lo voy a intentar con Capullo. O sea, un... Goldeen tiene. Tiene picotazo, tú. El Goldeen tiene picotazo. Picotazo tipo volador, tú. Me revienta al Capullo, ¿eh? Menos mal que me he dado cuenta, tú, en el último momento. Vale, pues nada. Con Cogoyo. Soy demasiado buena para ti, Misty. Puede esperar. Venga, vamos. A luchar contra Dominguera Diana. Goldeen es el Pokémon enviado por Dominguera Diana. Adelante, Cogoyo. Vale, estamos en una liada. Y os voy a decir por qué. Porque si consigo... Es muy eficaz. Este me va a hacer hidrochorro. No me hace nada. Pero nada, nada. ¡Fua! Os cuento el lío que tenemos. El lío que tenemos, chicos... Es que como... Ahora voy a subir de nivel. Si matando a Starmie... Si matando a Staryu subo de nivel... Si matando a Staryu... A ver cuánto me he dejado. Si matando a Staryu subo de nivel... No puedo utilizar a Cogoyo. ¿Sabes? O sea, es que es una liada de cojones, tío. Ella tiene un Staryu al nivel 18... Y un Starmie al 21. Tengo que llegar... Tengo que llegar a nivel 18... O sea, no puedo subir de nivel. Vale, entonces voy a tener que pelear con Starmie... Voy a ir a curar, por cierto. Porque... ¿Qué cojones le pasan los pepes de Cogoyo? Vamos a ver. Le quedan solo dos látigos, cepa. Me voy a curar, pero vamos. De una. Vale, os explico. No puedo subir de nivel. Si subo de nivel... No puedo utilizar a Cogoyo contra Starmie. Por lo tanto, tengo que... No me la quiero jugar a subir de nivel... Así que lo que voy a hacer es pelear con otro Pokémon, tío. Voy a tener que utilizar a otro Pokémon contra Starmie. A ver a quién le hace la mitad a Agua. Agua le hace la mitad a... Agua, a Dragón y a Planta. A los demás les hace normal, tío. De daño. Me cago en la madre que me parió. A ver qué hacemos, tú. Nada, con Cogoyo, tío. A Jodut no lo puedo utilizar en este gimnasio. Ay, qué poco cuidado he tenido con el tema del nivel, tío. Qué poco cuidado he tenido con el tema del nivel. Sacar a Capullo, Somnífero, intentarlo dormir, que suene la flauta, dormirla y matarla a confusiones, tío. A la Starmie. Es que no tengo otra. No tengo otra. Vamos allá. Por favor. Tú no eres de por aquí. Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué táctica sigues tú para atrapar y entrenar a tus Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon del tipo Agua. Ya os digo, chicos. Cruzar un poquito los dedos y poco más. Es que estoy jodido, eh. Es que realmente estoy jodido. Stardew. Vale, lo tengo que dormir. Lo tengo que dormir. Somnífero. Vale, me hace fortaleza. No me importa. No me importa la fortaleza. La duermo. Vale. Y ahora confusiones. Ahora rezar que antes de que se despierte las confusiones la hayan matado. Stardew se durmió. Ok. Confusión. Stardew está dormido como un tronco. Confusión. Vamos, dime que le quito más de la mitad de la vida, por favor. Vale. Bueno, está muy bien. Se despertó. Hidropulso. Y confuso. No me lo puedo creer. Capullo se encuentra confuso. ¿Está confuso? Ataca, cabrón. Me cago en la puta. Confusión. Vale. Vale, capullo. Gracias. Venga, un crítico, por favor. Un crítico. Vale, vale, vale. Por cierto, darme un segundo que me acabo de dar cuenta de una cosita. Y es que se me ha olvidado... Se me ha olvidado cambiar el overlay para quitar el... Se me ha olvidado cambiar el overlay para quitarme una vida. Así que darme un segundo que no tardo nada. Vale, ya me he quitado la vida de antes. Me duele hacerlo, pero es lo que toca, chicos. Hay que ser legal. Vale. Voy a intentar otra confusión, chavales. Voy a intentar otra confusión y que sea lo que Dios quiera. Estar yo hidropulso. Vale, no me hagas crítico, por favor. Crítico. Me mato con él. Me mato con... Sí. ¡Ya no estoy confuso! ¡Hala, hala, 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 hala. Ha estado ahí, ahí, Dios mío. Ha estado ahí, ahí. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Que voy a llorar. Me cago en la madre que me parió. Intenta aprender supersónico, pero no puede aprender más. cuatro movimientos. ¿Quieres sustituir uno por supersónico? Sí. ¿Cuál sustituyo por supersónico? Somnífero, polvo veneno, paralizador o confusión. Estoy entre paralizador o polvo veneno. Venga, voy a quitar paralizador. Porque para paralizador tengo somnífero, en realidad, ¿no? Olvido paralizador y aprendí supersónico. Vale. Starmy, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí. Ahora ya saco a Kogoyo. Los dos son nivel 21, por lo tanto este Pokémon está desbloqueado. Puedo utilizarlo sin problema. Y efectivamente, ahora ya con este látigo cepa. Rapidez. Cuidado que va a ser una buena hostia, ¿eh? ¿Y me lo bajo de una? No de una, vale. De dos. Rapidez. No me hagas crítico, como ha hecho tu compañera, porque madre de Dios. Y Misty. Me he pasado a Misty, chavales. Kogoyo gana 931. Subo de nivel al 22. Cojonudo. Intento aprender hoja afilada. Sí. Vale. Eh, eh. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Quito placaje o quito polvo veneno? Voy a quitar placaje. Es que placaje, aunque no me gusta tener, no tener ningún ataque de tipo normal, es que placaje es una puta mierda de ataque, tíos. Es que de verdad no hace una mierda. Entonces, que le den por culo. Tú fíjate, eh. La Starmy, a la que yo le hago counter totalmente, me ha dejado en 32 de vida. Casi 30 puntos menos, casi la mitad. Solo a cuenta de tener el, la puta rapidez, tío. O sea, tócate los cojones. Vale, hemos ganado la medalla cascada, chavales. La medalla cascada obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecerte, incluidos a los forasteros. Podrás usar corte siempre que quieras. Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos. Voy a darte mi MT favorita. Una MT de manos de Misty. La MT es Hidropulso. Úsala con los Pokémon de tipo agua. Vale. Os voy a contar lo que va a pasar con esa MT. Con esa MT lo que va a pasar es que se la voy a enseñar a Magikarp y lo voy a usar off stream para levelear a Magikarp por lo menos hasta el nivel 22 o así con Hidropulso, chavales. Con Hidropulso. Ha estado ahí, ahí, la muerte de... De mi Pokémon, ¿eh? Me cago en la madre que me parió. ¡Hala! No me ha matado al... al Butterfree de puto milagro, tío. No me ha matado al Butterfree, pero de puto milagro, ¿eh? Pero de puto milagro, tú. De puto milagro. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que ir a la casa esa que han robado, ¿verdad? Vale. Vamos allá. Me va a tocar pelear contra un soldado del Team Rocket, así que voy a poner el primero a... Venga, vamos a poner al Pertur. Vale, que quiero subirle un poquito de nivel al Pertur. Me río porque antes por eso murió Magrégor, o sea que cuidado. O sea que mucho cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado. Vale, aquí ya tengo esto disponible, así que vamos para allá. ¿Quién dijo miedo? A que pierdo otra vida por su normal. Seguro que el Team Rocket guarda relación con esta barbaridad. Hasta nuestra policía tiene problemas con los del Rocket. Mira, ahí arriba está el hijo de puta. El Team Rocket está intentando excavar para hacer alguna de las suyas. Uf. Vamos a ver el montañero que me dice. Esos dichosos Rockets, mira lo que hicieron aquí. Robaron una MT para enseñar a los Pokémon a usar excavar hoyos. Yo quería enseñársela a Mankey o a Sansio. Menuda faena. Vale, pues vamos por el hoyo. ¿Qué tendrá este tío del Team Rocket? Es que no lo sé, ¿eh? A ver si me sale en la guía por casualidad. Vale, según esto puede ser que tenga un Drowshi y un Machop. Vale, entonces empezar con... No sé si aquí los tendrá exactos, pero bueno, vamos a ver. Vale, si tiene un Drowshi y un Machop aquí salgo beneficiado con el Perture. Oye, fuera de aquí. Esto no te pertenece. ¿Quién? Yo. Soy un ciudadano normal y corriente, ¿no me crees? Vale, si tiene un Machop... Estupendo. Si tiene un Machop, estupendo. Vale, perfecto. Machop. Con un... Uf, mucho nivel, ¿eh? Tiene mucho nivel. Pero en principio, si no recuerdo yo mal, me voy a asegurar. Y mi tabla de tipos me lo confirma. Tipo Volador le hace... No, 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 tú. Todo lo contrario. Vale, sí, perdón. Tipo Volador recibe por dos... Recibe la mitad de lucha y tipo lucha recibe por dos de Volador. Vale, perfecto. O sea, es muy poco eficaz contra mí y yo soy muy eficaz contra él. O sea que vamos a ello. Tornado. Más de la mitad de la vida. Pertur. Ay, qué lástima. Malicioso, vale. Perfecto. Me baja la def... Bueno, 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 bueno. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me baja la defensa. ¿Qué hace...? Venga, un crítico, por favor. Y así nos quitamos de problemas. Va. Va, 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 va. No, me cago en Dios. A ver qué me hace ahora. Golpecárate, aguántalo bien. Vale, soy más rápido, ¿eh? Vale. Ay, 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 ay. Mátalo. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero cómo me ha podido meter semejante hostia, tío? Drowsy, vale. Tipo psíquico. ¿Qué tengo que hacer con el psíquico? Psíquico recibe por dos de bicho, por dos de fantasma, por dos de siniestro. Y, además, le hace por dos a bicho, ¿verdad? O sea, le hace la mitad a bicho, ¿no? No, a bicho le hace normal. Vale. Sí, voy a sacar a... A ver, el tipo psíquico le hace la mitad a cero, por dos a lucha, la mitad a psíquico, cero a siniestro y por dos a veneno. Voy a sacar a capullo. Voy a sacar a capullo, a ver qué pasa. Adelante, capullo. Drowsy, ok. Lo voy a intentar dormir, ¿eh? No me la quiero jugar ni mierda. ¿Lo duermo? Drowsy enemigo se mató despierto con insomnio. Hipnosis. Ahora él a mí sí me ha dormido. Me cago en la hostia. Capullo se durmió. Vale, ¿qué hago? En este turno directamente... Despertar, creo que tengo, ¿verdad? Dime que lo tengo. Dime que tengo un despertar, bro. Dime que no tengo un despertar. No, no tengo despertar. Vale, voy a intentar tanquear un golpe, ¿vale? Capullo sigue dormido como un tronco. A ver si no me hace mucha hostia. Confusión, vale. En principio me hace la mitad. O sea, muy poquito. Vale, bien. Aguanta muy bien. Sigue dormido como un tronco. Capullo. Joder, estoy tonto porque encima estoy tirando... Encima estoy tirando... Un golpe crítico. Me cago en tu puta madre. Y me confunde. Capullo se encuentra dormido y confuso. Tócate los cojones. Vale, yo le voy a tirar polvo veneno. Sigue dormido. Vale, otro golpe más. Anulación. Falla. Vamos, polvo veneno. Se despierta. Ahora está confuso. Es que tiene cojones la historia, ¿eh? Está tan confuso que se irá a sí mismo. Cuidado con la hostia que me dé él ahora, ¿eh? Anulación. Vale, falla. Uf. Voy a intentar polvo veneno y cambio. Voy a intentar polvo veneno y cambio. Hostia, este drowsito. Polvo veneno, bien. Vale, envenenado. Envenenado. Drowsy enemigo fue envenenado. Drowsy usó un gnosis. Me la suda. Lo voy a cambiar. Vale, lo tengo envenenado. Lo tengo envenenado. Resta salud. Vale. Vale, vale, vale. Aquí el saco. Voy a sacar a Cogoyo, que es el más fuerte que tengo. Sobre todo para que aguante bien los golpes, no por otra cosa. Además, creo que Cogoyo es defensor especial, si no me equivoco. O sea, que cojonudo. O sea, que cojonudo. Vale, Drowsy enemigo se sigue resintiendo de los dolores. Y yo le voy a tirar un hoja afilada. A ver, hoja afilada. Vamos, dale una buena hostia, por favor. Vale, bien buena hostia, buena hostia. Golpe cabeza. A ver, no le resta salud. Y con otro hoja afilada creo que me lo bajo, ¿eh? No me voy a arriesgar al latigo cepa por si acaso. Hoja afilada, venga, mátalo. Hostia, no sé qué... Cada capítulo que avanzamos paso más apuros, ¿eh? Estoy hasta la polla. Capullo ganó 184. Cogoyo ganó 184. Derrotaste al soldado del Team Rocket. Alá, tú. Alá, 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 alá. O sea, estoy hasta la verga ya, ¿eh? Estoy hasta la puta verga. Darme un segundo que voy a mirar a qué nivel está el siguiente líder también porque no quiero liarla. Vale, el siguiente líder... Tiene al 24 a Raichu, así que cuidado, ¿eh? No puedo subir mucho más. No puedo subir mucho más. Uf, madre de Dios. Vale. Alto, me rindo, me iré tranquilamente. Heland ganó 584. Madre mía, ¿eh? Vale, devolveré la MT que robé. Heland recuperó MT28. Heland puso MT28 en el bolsillo de MO. De MO. Vale, vamos a curarlo primero y ya salimos hacia Ciudad Carmin. Vale, estoy leyendo la guía y me pone que el siguiente puedo ir a la guardería. Puedo ir por la vía subterránea a Ciudad Carmin. Vale. Misión cumplida. Somos especialistas en devolverle la vida a tus Pokémon. Vale, creo que no hay nada interesante por aquí, ¿eh? O sea, que guay. Vale, tenemos que ir a Ciudad Carmin. Vamos a ir primero a la guardería. Voy a dejar algún Pokémon en la guardería. Que eso me puede venir de puta madre para el futuro. ¿A quién dejo? Dejo a... Es que ¿sabéis qué pasa? Que en realidad, tío, con los Yoduts, los Diglets y el Hidropulso, puedo subir mucho de nivel en realidad a Promesa, ¿eh? Entonces prefiero no dejar a Promesa en la guardería. Y en la guardería dejo a otro. Vamos a ver. Por cierto, aquí puedo atrapar, ¿eh? Aquí puedo atrapar. A ver qué me sale. Un Miauz. Venga. Claro que lo quiero. Vale, voy a intentar atraparlo directamente, Pokéball. Vamos a ver si lo atrapo. No lo atrapé. Gruñido. Vamos a otra. Uno. Se sale, vale. Le tengo que darle un par de hostias. Le voy a dar un par de hostias porque se me sale. A ver. Ataque rápido. Vale. Mordisco, cuidado, ¿eh? Me haz con mordisco. Vale, vamos a ver ahora si que lo atrapo. Uso Pokéball. Vale. Uno. Se me guste ya me auzo. Pokémon tipo normal, tío. Tampoco gran cosa. Me está tocando los huevos, la verdad. Venga, otro ataque rápido. Lo dejo ya en amarillos. Él a mí también. O sea que... Cuidado que no me vaya a matar al Pertur por hacer el tontito. Uno. Dos. Se me sale, tú. Mordisco. Tengo que cambiar de Pokémon, tío. Porque con un crítico me... Con un crítico me lo mata, ¿sabes? Venga, Bolinga. Gruñido. Va. Nada, Pokéballs. Ya solo Pokéballs. Venga, atrápalo, por favor. Venga, vale. Miauz ha atrapado. A ver, ¿cómo se va a llamar este Miauz? Se va a llamar... Milán. Durante el día que se... Durante el día se dedica a dormir y de noche vigila su territorio. Tiene unos ojos muy sensibles a todo lo que brilla. ¿Quieres ponerle un mote a Miauz? Sí. Milán. Se va a llamar Milán. Milán. Nunca he tenido un Miauz en mi equipo, ¿eh? Nunca jamás. Nunca jamás. Vamos a ver qué tal. Milán. Fin. Fue enviado al PC de Bill. Correcto. Vale, pues yo voy a meter aquí a Ekans y me voy a llevar a Miauz. Voy a meter a Ekans aquí en la guardería. Vale. Esta guardería es mía. ¿Quieres que cuide alguno de tus Pokémon? Sí. ¿Qué Pokémon quieres que cuide? Quiero que cuides a Ekans. A Tobo. Muy bien, cuidaré de Tobo un rato. Vuelve dentro de un rato. ¿Puedo descuidar alguno más? ¿Ya de vuelta? Vale, no. Vale, voy al PC y voy a sacar a Miauz. Me voy a llevar yo a Miauz. Por lo tanto, a nuestro querido Milán. Lo meto por aquí. Y ahí está Milán. Vale, chicos. Vamos a darme otro segundo que cambio de nuevo el Overlay. Vale, ya tenemos a Milán en el Overlay. Así que nos fuimos. Voy a curar. Voy a curar por el daño que me ha hecho Milán al bueno del Pertur, tú. Pertur es muy blandito, eh. Pertur es muy, muy blandito. Vamos a ver qué cositas hay por aquí. Vale, aquí tenemos a este señor. Estoy de guardia. ¡Wow! ¡Qué sed tengo! Espera, la ruta está cerrada. Es verdad, no puedo pasar por aquí, ¿cierto? Porque tiene sed, mi bro. Vale, y esta ya es la ruta subterránea. Pero yo primero voy a ir a curar. Voy a ir a curar porque tengo al Pertur temblandico. Así te lo digo. O sea, lo tengo hecho un Cristo. ¿Vale? Vamos para allá. Si quiero que cures. Vale, perfecto. Muchas gracias, bro. Bueno, Sister, más bien. Muchas gracias, Sis. Vale, y ahora ya sí... Vale, podemos venir para aquí a investigar, ¿vale? Vamos a ver. Estoy tontísimo. De verdad que estoy más tonto que Abundio. Vale. Por aquí. Vale, vamos a ver. Vale, aquí hay que hacer corte. O sea, que aquí nada de nada. Y por aquí nada tampoco, ¿no? Vale, pues solo puedo meterme por aquí. Que es vía subterránea celeste carmín. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Hola, ¿tienes un nidoran macho? ¿Quieres intercambiarlo por nidoran hembra? Pues no querría, pero además es que no tengo un nidoran macho. O sea, que nada. Ya me gustaría. Vale, vía subterránea. Vamos corriendo, ¿no? Esta me parece que me lleva ya a Ciudad Carmín, ¿eh? Ojito. Que quizá podamos atrapar un Pokémon antes de que acabe el capítulo. La gente suele perder cosas en esta vía subterránea. Sí, en la vía subterránea hay que irle dando siempre a la A. Porque puedes pillar algo. Ojito, ¿eh? Ruta 6. Vale, hacia aquí arriba que tengo. Vale, aquí habrá un hombre con sed, seguramente, ¿no? Que no me dejará pasar. Vamos a comprobarlo. Estoy de guardia. ¡Guau! ¿Qué ese tengo? Espera, la ruta está cerrada. Vale. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Vale, y aquí ya tengo entrenadores. Y tengo nuevo Pokémon que atrapar. Vale, voy a mirar primero. Ruta 5. Vale, porque en la ruta 5 me puedo encontrar con varios entrenadores. Así que voy a echarle un ojo. Porque no me quiero... No quiero tener ningún problema. No quiero tener ningún problema. Vale. Ruta 5. Perdón, ruta 6. Me pueden salir Pidgeys, Odis, Meowth, Bellsprout, Psyduck, Slowpox, Magikabs, Goldeen, Poliwag, Poliwyr y Yara 2. Pero me imagino que el Poliwag, Poliwag y Yara 2 es pescando. En esta ruta puedes capturar Pokémon nuevos como Meowth. También encontrarás entrenadores y algunos... Vale, vamos a ver la ruta 6. No me hablan de los entrenadores. Así que me la voy a... Vale, sí, sí, sí. Aquí me salen los entrenadores. ¿Qué es lo que más me preocupa en realidad? A mí encontrarme contra algún tal me la suda. Vale, este de la derecha, el primer entrenador este de la derecha, es un tío con bichos. Es un tío de los bichos. Así que vamos a pelear contra él lo primero. Hay muchos bichos por aquí, efectivamente. Weedle, nivel 16, eh, cuidadito. Un Weedle nivel 16. Este hijoputa me tira un picotazo venenoso y aparte de darme una buena hostia me envenena, eh. Tornado es muy eficaz pero no le mato de uno. Picotazo venenoso, no me envenenes, venga. De puta madre. De puta madre. Seguro que luego tiene otro Weedle. Pero bueno, de momento, tornadito. Se va para abajo y no me ha envenenado. Vale. Sube al nivel 15 el Pertur. ¿El Pertur evoluciona al 15 puede ser? ¿O al 16? No lo sé, eh. Sube al nivel 15 el Pertur. No lo sé, eh. Puede que evolucione, chavales. Puede que tengamos evolución. Otro Weedle. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Let's go. Weedle. Tornado. ¡Ay, qué buena! Disparo de Mora. Perfecto. Perfecto. Y ahora un ataque rápido para asegurar que no me meta primero el picotazo venenoso. Y a la mierda. Ataque rápido. Y a la mierda el Weedle. Vale. Bien, bien, bien. Pertur, me gusta, me gusta, me gusta. Como te veo, bro. 177 puntos. Y Caterpie por último. No quiero cambiar. Le quiero meter un tornadito rapidito. Ahí le he hecho ataque rápido. Tío, tengo que tener mucho cuidado con los Misclic, hostia. Que eso me puede costar un puto combate, joder. Por las prisas, tío. Un Misclic me puede costar un combate, cojones. Es que hay que tener cuidado, hostia. Caterpie enemigo se debilitó. El Pertur ganó 181 puntos. Vale, guay, 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 guay. Venga, vamos a ver qué atrapamos por aquí, chavales. Voy a poner a Miauz el primero para hacerle un poco de nivel con los Pokémon que salgan por aquí. A Milán. Vamos allá. Nivel 10, eh. Muy bajito nivel. Vale. Primer Pokémon, chavales. Venga, dame algo que no tenga, va. Un Miauz, tengo un Miauz. Vale, Miauz contra Miauz. Lo voy a pasar muy rápido. Le voy a hacer mordiscos, eh. Cuidado. A ver. Su Miauz es más rápido, bro. Su Miauz es más rápido. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar de Pokémon. Ese Miauz es un poquito más rápido que el mío, tío. Promesa no tiene ataque todavía. ¿A quién sacó al Pertur para rematar o qué? A Bolinga, porque me va a hacer mordisco. Venga, Mega Puño. Pumos, tío. Bolinga ganó 49. Vale. Siguiente. Vamos a ver si nos sale algo interesante. Odish. Uf, tengo que huir, eh. Y tengo que quitar de ahí a Milán, tío. Tengo que quitar de ahí a Milán porque me lo matan con mirarlo, tú. ¿A quién saco? Al Pertur. Venga, que es al que quiero subir ahora de nivel. Al Odish ese no le podría haber metido en el Pertur, la verdad. Venga, a ver si nos sale algo. Un Miauz. Nada. Huir. Miauz. Huir. Ay, no puedo huir. Vale. Miauz. Voy a tener que ir un pelín más para abajo, quizá, ¿o qué? Miauz. A ver, si veo que no me sale nada, tiro, eh. Y le dan por culo, chavales. Un Pidgey. No puedo huir. Olo. Me he quedado a siete puntos, tú. Me cago en la madre que me parió, tú. Me cago en la madre que me parió. A ver, vamos a pelear contra los siguientes y... Vale. Campista Richie va a tener un Squirtle. Rata, Tai, Pikachu, Butterfree, Pidgeys... Uf, cuidado, eh. Cuidado, 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 que se pone la cosa fea, eh. Cuidado que se pone la cosa fea, bro. Vale, vamos a ver. Contra el Squirtle voy a poner a Cogoyo. Me quito de problemas. Me quito de problemas. No sé si los tendrán estos, eh. O sea, que cuidadito. Venga, Bolinga, para arriba. Es que tú fíjate cómo me ha dejado al Pertur, eh. A cuenta de intentar atrapar Pokémon. ¿Quién está ahí? Deja de espiarnos. Vale, combate doble. Campista Richie tiene un Squirtle. Ay, perfecto. Hoja afilada. Fuera Squirtle. Fuera, rápido. Vale, gano puntos, gano a Campista Richie. Y esta es la que va a tener a... Esta muchacha es la que va a tener a... Rattata y Pikachu. Vale. A ver, ¿le veo a alguien o qué? Capullo. Pertur no puede hacer nada, desde luego. Vale. Vamos a intentar con Capullo. Contra Rattata y contra... Vale, Capullo. Una confusión. Vamos a ver. Buen golpe. Bien. Rattata látigo. Bien. De dos me lo bajo. Y luego Pikachu. Ostia, espérate. Porque, claro, con Pikachu tengo que tener mucho cuidado, ¿eh? Con Pikachu tengo que tener mucho cuidado porque... Vamos a ver eléctrico contra bicho. Cuidadito, ¿eh? Eléctrico. Hace por dos a agua. No a bicho, pero sí a volador. ¿Puede ser que Capullo se considere volador? Es que no lo sé. Es que no lo sé. Vamos a verlo. A ver, no me la voy a jugar, ¿eh? Pero, por curiosidad. Es bicho volador, efectivamente. Butterfree es bicho volador, ¿eh? O sea, que Pikachu me hubiera metido una hostia que puedes flipar. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Bolinga. Pa' delante. Bolinga pa' dentro, chavales. Menos mal que no era combate doble. Porque si no el Squirtle se a Bolinga me lo hacían ñicos, chavales. Si no el Squirtle se al Bolinga. Me metía una. Que... Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Qué bien me vendría un Pokémon eléctrico, ¿eh? Que vaya hostia le voy a meter con una magnitud nueve, tú. Mira qué opción, ¿eh? Vale, hasta luego. Encima eficaz. Bolinga ganó 280. Venga, de lujo. Odio perder. Vale, perfecto. Vale, siguiente combate. Contra un Butterfree, si no me equivoco. Joder, me encantaría. Cazabichos Julián tiene un Butterfree, tío. Me encantaría meterle con el Pidgey, tío. De hecho voy a pasar por detrás para pelear con... Vale, contra estos no puedo evitar el combate. Tiene Pidgey, 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 Pidgey. Spearow Raticate. Vale, pues a los Pidgeys. Tipo volador. Tipo volador. Eléctrico les mete. Hielo les mete. Roca les mete. Como no tengo ninguno de esos tres, vamos a ir con rocas. ¿Y qué significa eso? Pues... Bolinga, pa' adentro. A luchar. Tres Pidgeys, ¿eh? Jo, pues vale, jugaré. Let's go. Vale. Pidgey. Eh... Tumba rocas. Placaje. Tumba rocas fuera. 187. Pidgey será el próximo Pokémon. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Voy a probar lanzar rocas. A ver si es un poco más rápido, por casualidad. Si es que los voy a matar a todos de un golpe. Entonces... Me da un poco igual en realidad quitarles... En realidad me suda la polla quitarles la velocidad porque van a morir todos de un golpe. Así que tiro lanzar rocas y fuera. Me da igual. A ver si los subo al 20. Venga. Claro, Bolinga luego se ha quedado un pelín atrás de Capullo. De Cogoyo, perdón. Porque, claro, contra Misty no lo hemos podido usar nada. ¿Sabes? No lo hemos podido usar nada porque... Porque agua lo revienta a mi buen Bolinga. Vale, esto muy bien. Y el siguiente y último tiene Spearow y Raticate. Vamos a seguir con Bolinga. Pidgey enemigo se debilitó. Ok. Bolinga ganó 187. Venga, mi boli al 20. Muy bien. Vale. Derrotaste a Dominguera, Chío. Let's go. No ha podido ser. Lo siento. Vale. Spearow y Raticate, recordemos, eh. Campista Genaro. El Spearow. Vale. Lanzarrocas. Gruñido. Ah, le aguanto, le aguanto. Lanzarrocas. Vale. Buena hostia. De una. Efectivamente. Y ahora voy a sacar a Bolinga198. Ahora voy a sacar a... Contra Raticate. Voy a sacar a Capullo, si está medio bien. Sí. Cuidado con el hipercolmillo. Voy a intentar dormirlo de primeras, eh. Hipercolmillo. Aguántalo bien, va. Aguántalo, no mueras, eh. Uf. Somnífero. Lo duermo. Vale, perfecto. Uf, 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 uf. Los cojones en el subsuelo, man. Vale. Sigue dorm... Está dormido como un tronco. Le hacemos una confusión. Si se despierta, estoy jodido, eh. Vale, dime que me le quitas... Vale, no. Tengo que cambiar, eh. Tengo que cambiar, porque si se despierta, me mete un hostión. Vamos a sacar a Bolinga, que yo creo que hipercolmillo no le hará mucha hostia. Bien hecho, Capullo. Vamos, Bolinga. Raticate se despertó. Me va a hacer hipercol... Ataque rápido. Vale, vale. Cagao, eh. Estoy cagao. Le voy a meter un megapuño. Hipercolmillo. Aguántalo bien, ¿no? Vale, perfecto. No es muy eficaz. Y yo le meto un megapuño, que le daré una guapísima, la verdad. Efectivamente, un golpe crítico. Muy bien, Bolinga. Muy, muy bien. Hostia, eh. Se nota que van subiendo el nivel, el juego, eh. Se nota bastante. Me cago en la madre que me parió. Vamos allá. Ciudad de Carmín, chicos. Lo primero, curamos. Y no os voy a dejar sin una cosa, que es que mi buen Pertur se cargue al Butterfree. Y ahí sí acabamos el episodio, ¿vale? Vamos allá. Vamos a darle el gusto al Pertur, coño. De que se cargue al Butterfree ese que tienen ahí arriba. Mira, lo tiene este tío de aquí. Vamos allá. ¡Vamos! ¡Cárgatelo, va! ¡Somnífero, no! Me cago en mi puta madre. Vale, no tengo despertar. Voy a intentar aguantarle un golpe. Vale, perfecto. Y me despierto. Ese es mi Pertur. Otro somnífero, ¿vale? Vale. Despiértate. Supersónico. Se despertó. Pertur está confuso. Pertur su tornado. Nos la sudas. Vale, uno más, va. Vamos, Pertur, ¿eh? Uno más. Uno más. Polvo veneno. No te importa, ¿eh? No te importa, no te importa. Te la suda, te la suda. Mientras no te hieras con el confuso, todo bien. Está tan confuso que sirve así mismo. Bueno, está bien. Buen golpe. Butterfree supersónico. Ya estoy confuso. Déjame en paz. Suéltame el brazo, por favor. Vamos, ataca. Ay, si ella era así mismo. Vale, solo puedo probar uno. Venga, ¿me la juego o qué? Venga, me la voy a jugar. Supersónico, no puede confundirme. Vamos, Pertur, ataca, por favor. Ataca, 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 ataca. No. No, 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 no. Oh. Madre. No me quita seis el veneno, ¿no? Alala, hostia, tú. Tengo que tirar una poción porque si no, no llego al centro Pokémon luego, ¿eh? Madre mía, tú. Qué liada. Más gorda por la puta cara, ¿no? Vamos, Pertur, cúrate. Joder con la confusión, tú. Cómo me ha puesto, chaval. Con la puta confusión. Venga, lo voy a intentar con... No, es que no puedo intentarlo con él porque entonces el veneno me va a restar más puntos si no llego al centro Pokémon, tío. Alá, qué liadón. Pues con Milán, tío. Voy a sacar a Milán. Milán, supersónico. ¿Vale? Eh, mordisco. Butterfree usa somnífero. Se duerme. Vale, despiértate, bro. Se despierta. ¿Está confuso? Mordisco, pero le he quitado poquísimo, ¿eh? Butterfree paralizador. Bueno, es que solo tiene para causarme estados, ¿eh? Ahora está paralizado y confuso. Está confuso. ¿Uso mordisco? Vale, uno más, va. Butterfree supersónico. Ya estoy confuso. Ya no está confuso. ¿De puta madre mordisco? Venga, que te jodan. Y encima no me he paralizado. Butterfree enemigo se debilitó. Vale, el Pertur ha subido de nivel. Cojonudo. Y creo que Milán puede que suba también, ¿eh? Efectivamente. Bien, Milán. Bien, 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 bien. Bueno, al final me ha sido útil. Al final me ha sido útil. Tu puta madre. Vale, tengo veneno, ¿eh? Pero creo que llego. Creo que llego, chicos. Creo que llego, sin problema. Vale, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 10. Vale, bien, llegamos, llegamos. Madre mía, qué capítulo, chavales, ¿eh? Madre mía, qué capítulo. Bueno, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado hoy por aquí. Madre mía, qué capítulo. Si os ha gustado, darle un like. Que ya sabéis que a los 10 desbloqueamos el siguiente capítulo. Suscribiros también si os ha gustado. Y por mi parte es todo. Mi nombre es Helan. Y espero que os haya encantado. Un beso. Adiós, 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 adiós.